para ayudarnos cuando nosotros no sabemos qué hacer. No te encierres, mi niña. Aquí estamos. Aquí estoy yo. Muchísimas gracias, maestra, pero no necesito su ayuda. Estoy bien, mi mamá está bien, mi familia está bien, todos estamos bien. Con permiso. Nada más porque el tal Arredondo estaba ahí, Dulce no quiso decir nada en contra de su mamá. Es que, de verdad, que Dulce a veces no... ¿Por qué me traicionaste? Eres mi amiga y las amigas no se traicionan. A ver, Dulce, ¿de qué estás hablando? Dulce, cálmate, por favor. Tú no te metas. La directora me mandó a llamar. ¿Por qué me traicionaste, Rocío? A ver, lo único que hice fue ayudarte. La directora es psicóloga. Tenías que decirle todo lo que la loca de tu madre te hace. Mi mamá no está loca. Te fijas, Javier, y todavía la defiende. ¿Le dijiste a la directora que tu mamá te ha dicho que te odia? A ver, Dulce, tú y tu mamá necesitan terapia. Reconócelo. Ya cállate, Rocío. Lo único que haces es confundirme. Mejor no te metas y ya, por favor. ¿Por qué tienes sangre en el suéter? No sé, ¿qué te importa? No se tiene por qué meter. Déjenme en paz. Tengo que ver cómo solucionar esto. Síguela. No vaya a ser una tontería. Nunca la había visto así. Dulce, por favor, de lo que se trata es de ayudarte. Déjame sola, Javier, déjame sola. Pero, Dulce, por favor. ¡Quieres que te vayas, que me dejes en paz! ¡Vete, déjame sola! Dulce, Dulce. Dulce. ¿Rocío? Sigue alterada, pero al menos ya se metió a su casa. Ok, pero ya está en su casa, entonces. Gracias, amigo. Hablamos más tarde. Voy a comer. ¿Qué pasó? Hay algo muy grave, ma. Hace rato descubrimos que Dulce se está cortando. Ay, está muy deprimida. Ma, me confesó que cuando su mamá estaba dormida, trató de asfixiarla. ¿Qué? Ay, no puede ser. Voy a tratar de hablar con Antonieta. ¿Tú podrías investigar dónde está el papá o los abuelitos de Dulce? Voy a intentar. Voy a ver qué puedo hacer, ¿ok? Sí, por favor. ¡Dulce! ¡Dulce! ¿Qué crees? A Redondo me consiguió un trabajo. Estoy muy contenta. Así que tenemos que ser muy buenas y agradecidas con él. Sí me entiendes, ¿verdad? ¿Es lo único que vas a decir? Gracias a eso vamos a poder comer, hija. Vas a poder comprar tus cositas. ¿Por qué siempre me tratas mal? Todo el tiempo me estás diciendo que mi papá se fue de la casa por mi culpa y que por eso me odias. ¿Pero por qué, mamá? A ver, hija, no he tenido una vida fácil. ¿Tú crees que es fácil verte todos los días y ver la jeta de tu padre en ti? Entonces, ¿por qué no me mandas con él? Pues si tan solo supiera dónde está. Porque el muy cobarde se largó y se desapareció de la faz de la tierra. Pero si tanto te quieres ir, cuando cumples 18 años te largas, ¿eh? Yo me voy a casar con a Redondo. Y tú vas a ser un estor. Mira, siempre has sido un estor. ¿Ya ves cómo siempre me pones de malas? Por eso no me gusta hablar contigo. Carajo, siempre es lo mismo. De verdad, niña, qué horror. Me tienes tarda, eres un error. Puedo más. El peor error. No le valgo nada. Perdón, pero tenías que saber que Dulce se está cortando y además... A ver, a ver, a ver, a ver. Para tu carro. Dulce ya habló con la directora de la escuela y le explicó que ella no está haciendo nada. ¿Ok? Lo que quiere Dulce es llamar la atención. Y por lo visto contigo y con Rocío ya lo logro. Antonieta, no te tomes esto tan a la ligera. ¿Ya la revisaste? ¿Ya viste que en realidad no le pasa eso? Bueno, o tal vez Dulce lo está negando. Ahorita no puedo. Tengo prisa cuando regrese a... Dulce está mandando una señal. Y es algo muy serio. Yo creo que deberías de tener más interés. Y además pasa algo más grave. A ver, bueno, ya basta. No me importa qué tan grave sea. Es mi asunto y no te metas. Rocío tenía razón. Esta mujer está peor de lo que pensé. Hola, Javier. Estoy aquí sintiéndome odiada y rechazada por alguien que se supone debería amarme. Pero estando aquí me siento tranquila y llena de paz. El lugar en donde no tengo broncas. Te quiero mucho. Estoy muy sacado de onda. Dulce me envió un mensaje de voz, pero lo acabo de leer. No sé por qué me lo envió a mí y no a ti. ¿No te acuerdas que ayer nos enojamos? Oye, pero ¿qué te decía en el audio? Mejor escúchalo. Hola, Javier. Estoy aquí sintiéndome odiada y rechazada por alguien que se supone debería amarme. Pero estando aquí me siento tranquila y llena de paz. El lugar en donde no tengo broncas. Te quiero mucho. Dulce se va a suicidar. Hay que hacer algo. Déjame llamarle a mi mamá. Creo que sé a dónde fue. ¿Qué haces, Javier? Vete. Esta es la única manera de salir de esto. Por favor, vete. No lo creo. ¿Quieres apostar? Vete, por favor, vete. ¿Qué haces? Me voy a ir contigo a donde vayas. ¿Que no entiendes que ya no quiero vivir? No tengo a nada ni a nadie. Por más que trate de ganarme su cariño, todo fue inútil. Ya estoy harta. Dame la mano. Que no, Javier, que te vayas. Fíjame. Hagámoslo juntos. Hagámoslo ya. Dame la mano. ¿Estás loco? Sí, estoy loco. Mira dónde estoy. Dame la mano y todo va a estar bien. No me hagas esto, por favor. Por favor, no me hagas esto. Listo, vamos a hacerlo. No, contigo no, contigo no, contigo no. ¿Por qué? Porque tienes que vivir. Todo va a estar mejor, te lo prometemos. ¿Verdad, Javier? Sí. Gracias a ti, a tu mamá y a Javier estoy viva. Ahorita platiqué unas cosas con tu mamá y me he hecho entenderlo. Ya, ya, mira, amiga, olvidemos eso. De ahora en adelante todo va a ser muy bueno para ti. Mi mamá te tiene una sorpresa. Localicé a tus abuelos. ¿Cómo? ¿A mis abuelos? ¿Y mi papá? Bueno, esta es una historia algo larga, pero cuando veas a tus abuelitos, ellos con calma te la van a explicar. Y... tu papá que en paz descanse... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Mi papá está muerto? Eh, sí, lo siento mucho, amiga, pero tus abuelitos están vivos y te quieren conocer, están muy emocionados. Ellos llegan mañana, viven en Querétaro. Y ya los pusimos al tanto de tu situación con tu mamá. ¿Estás lista? Ay, sí, no, ay, no sé, no sé, no sé. Ay, tranquila. Mira, yo sé que son demasiadas cosas, pero, pues, bueno, así es. Y tú vas a estar bien. Hoy vas a estar con nosotras y te voy a acomodar un lugarcito para que descanses, ¿sí? No, pero ¿y si mi mamá se enoja? Amiga, por favor, ya deja de pensar en tu mamá y piensa en ti. Tu mamá no se va a dar cuenta. Pero ¿y si sí se da cuenta? No te preocupes. Si ella viene, yo hablo con ella. Después de lo de hoy no puedes estar sola. Muchas gracias por todo lo que han hecho por mí. Ay, de verdad, no tengo palabras. Tonieta, ya llegué. Ay, pensaba que ya no venías. Tuvimos un siniestro y se me fue el tiempo. Los peritos tardaron en llegar. ¿Qué siniestro? Ay, qué rico. Dame una pizza y una cheva, ¿no? ¿Y dulce? Ay, ¿por qué preguntas por la chamaca te gusta o qué? No. No, no seas celosa. Quiero saber nada más si estamos solos. Sí, ahí está Jetona, allá en su cuarto. Dulce. Dulce, mi café. Dulce, ¿estás sorda? Dulce. Dulce. Ay, maldita cuincla, ya saco boleto. Contéstame, desgraciada. Arredondo, Dulce se volvió a salir de la casa. Lo siento, Antonieta, no estoy para bromas. No es broma. Entonces estás borracha. Adiós, estoy trabajando y más te vale que te presentes a trabajar. Si no, yo no respondo. Imbécil. Mi hijo Fernando tenía 21 años cuando se fue con Antonieta. Nunca quiso escuchar consejos. Por eso es que pensamos que Antonieta, cuando se fue con él, ya estaba embarazada. Después se vinieron a la Ciudad de México y nunca jamás volvimos a saber de ellos, ni de ti, hasta que supimos que en un accidente repentino murió nuestro hijo Fernando, tu papá. Mi mamá nunca me habló de ustedes y de mi papá ni siquiera me enseñó una foto. Nada. Ay, mi vida, pero ahora la vida nos está dando una gran oportunidad. ¿Te pareces tanto a mi hijo Fernando? Bueno, tu abuela y yo estamos platicando que a lo mejor luchamos por tu custodia. La licenciada Esperanza ya nos está consiguiendo un buen abogado. ¿De verdad harían eso por mí? Claro que sí, mi vida. Pues, si eres nuestra única nieta y nosotros queremos hacerlo. Muchas gracias por ayudarme sin ni siquiera conocerme. Muchas gracias. Es que no lo puedo creer que ahora podemos ser novios. Yo creo que siempre lo hemos ido, pero no de la manera que se acostumbra. Yo siempre he estado enamorada de ti, Javier. ¿Y yo de ti? Qué loco, ¿no? Fuimos novios sin ser novios. Me da mucho gusto que te hayas ganado esa beca. ¿Cuándo te vas? Todos los becarios tenemos un vuelo especial este fin de semana. Ay, ¿ya tan rápido? Bueno, así son estos trámites. Órale. ¿Y tú? ¿Qué va a pasar con tu vida? Pues, no sé, todo depende del abogado que nos consiga la mamá de Rocío. Sí. ¿Cómo ves? Ok, bien, bien. Es que te digo, ¿vamos a hacer videollamada? Pues, sí, no, pero nada más no me vayas a hablar en inglés, ¿eh? Claro que te voy a hablar en inglés para que practiques. No. No. Bueno, entonces vamos. Vamos. ¿Por qué no me dijiste que Dulce está en tu casa? Porque no me dio... No, no, no trates de negarlo, ¿eh? Porque los vecinos me dijeron que la mañana los vieron salir de tu casa. Antonieta, cálmate, por favor. Tenemos que hablar. Tienes que saber algunas cosas que te tengo que decir. Mira, no sé que te traigas con mi hija, pero sí te clara... Dulce está con sus abuelos. ¿Qué abuelos? Dulce no tiene abuelos. Dulce solo me tiene a mí. Te equivocas. Dulce tiene abuelos. Doña Concepción y don Fernando Mondragón existen. Mira, no sé qué hayas hecho, ¿eh? Pero no te la vas a acabar porque no estoy sola y te voy a denunciar. ¿Hola? Sí, Arredondo, fíjate que estoy con mi vecina que tiene a Dulce en su casa y no me la quiere devolver. ¿Cómo la puedo denunciar? Ya vas a, Antonieta. Estás loca o borracha o no sé qué te pasa. Pero yo estoy trabajando. No me vuelvas a llamar y ya ni te presentes a trabajar. Sí, sí, aquí la tengo enfrente de mi carota. ¡Desgraciado! ¡Devuélveme a mi hija! Ya inició un proceso para el que resulte responsable. ¿Qué hacen aquí? Venimos a pelear la custodia. Señora, no están obligados a responder. Usted es Antonieta González. ¿Este quién es? Soy el abogado Carbonell y represento los intereses de mis clientes. En este documento consta el inicio del proceso para que Dulce María Mondragón González demande a Antonieta González y lleve a juicio por maltrato físico y psicológico. ¿Eso es cierto? ¿Dulce? ¿Dulce? No puede ser cierto. Yo soy su madre. Pues, quieras o no, nosotros vamos a defender a nuestra nieta porque tú no has sido no tan solo una buena mujer sino una mala madre. Señora, por favor. Mire, mire. ¿Cómo ve? ¿Eh? Señora, el documento que usted acaba de romper es la orden de un juez que establece la guardia y custodia de la menor, así como medidas provisionales y una orden de alejamiento. ¡Malditos! Arredondo, te necesito, por favor. Es una emergencia, ven. ¿Por qué Dulce? ¡Ey, señora González! Usted ya no puede hablar ni acercarse a su hija a partir de este momento. ¡Eres un malagredecido! ¡Yo te crié! ¡Lárgate! Vamos, ya está notificada. ¡Lárguense! ¿Y usted qué bebé? ¡Lárgate también! Abuelitos, esta chamoyada está buenísima. Nunca había probado una. Quiero darles las gracias por todo lo que han hecho por mí. Mi vida ha sido una pesadilla y ustedes me han hecho vivir como en un sueño feliz. No, mi vida. Pero este no es un sueño. Esta es una hermosa realidad. Lo que pasa es que tú no la conocías. Mira, mi hijita, del pasado lo que te lastime, olvídalo. Sí. Lo que pasa es que a veces me acuerdo de mi mamá y entre que me da coraje y tristeza, ya no sé qué. Sí. Pues, mira, hija, tu única obligación en esta vida es ser feliz. La vida no es para siempre. Pero mientras estemos aquí, tenemos la obligación de buscar lo bueno y ser felices. Tienen razón. Sí. Y yo soy muy feliz con ustedes, abuelitos. Los quiero mucho. La maestra me dejó hacerle un pensamiento especial a alguien especial. ¿Se los puedo leer? Claro que sí, mi vida. Nosotros todos oídos. Ahí les va. Los abuelos que yo tengo son el regalo más tierno y valioso que he recibido. Con ellos estoy aprendiendo a amar, respetar y ser agradecida. Con ellos he pasado los últimos meses y les puedo decir que ha sido el tiempo más feliz de toda mi vida. Ay, mi vida, qué hermoso está eso. ¿Ya ves? Cómo hay cosas tan bellas en la vida. ¿Y qué pasó con la mamá de Dulce? Ay, pues resultó una joyita. ¿Ustedes creen que el señor Fernando antes de morir dejó dinero para que mesa a mesa le hiciera llegar a Dulce? ¿Y qué creen? ¿Qué? Que Dulce no sabía nada. No. ¿Y ella sigue tomando mucho? Pues ya no tanto. Tampoco la Redondo ha vuelto por ahí. Pues, qué fuerte todo lo que pasó. Pero como dice el dicho, donde hay odio no hay amor. Esa señora sembró todo su camino de odio. Bueno, quizá una buena terapia la puede ayudar. ¿Usted cree, don Tomás? Yo sinceramente lo dudo. Ay. Ay. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.